La presencia de nuestro gran amigo Lesbos Gracias muchachos, este reconocimiento no nada más desde ustedes, sino desde 1978 a la fecha, llevamos 33 años y comparto con esta alegría con Alejandro Mendoza porque él fue también quien nos trajo al Solón Club hace años y que si no da años, y como decíamos antes, chin chin, el que no baile, que sea que pente Sonido Europa Gracias a toda la gente del sur, he apoyado el ambiente High Energy Nosotros hemos mantenido también lo que es esta música, esperamos seguirlo haciendo por bastante tiempo Aprovechando el micrófono queremos invitar el próximo 20 de febrero, nuestro primer aniversario allá en el Salón La Esquina del Sol Gracias Alejandro, gracias por este evento Adolfo Jiménez Bueno, ahí está Unas palabras Adolfo Gracias Alex, y que siga esta música, que siga viviendo, gracias Bien, la presencia de Marcos Gómez de la base Marquitos, un cuarto aplauso para Marquitos Eres nada más y nada menos que Julio Mix, ex-Valentino Gracias Alejandro, soy tu y yo Este reconocimiento para mí en lo personal, yo no le voy a dar en primer lugar a ningún DJ, pero para mí, Leiden, lo conocí desde hace mucho tiempo, desde Chavito Y la verdad, para mí en el 2009 es un DJ, por su humildad y por su forma domiciliar, se presenta en todos los eventos, por eso es que aquí en Valentino lo hemos nombrado como el DJ 2009, el mejor DJ del 2009 A ver, a ver Saúl, un aplauso por favor, para los compadrinos, unas palabras por favor Bueno, más que nada, darle las gracias a todos ustedes por el apoyo durante los eventos, aquí y en Vaseleide, y cualquier evento donde he estado, gracias, gracias a ustedes señores Este es para un muy buen DJ y súper coleccionista, uno de los mejores coleccionistas que hay en México, yo creo que ya lo han de conocer, el señor Roberto González Topo Un aplauso por favor Muchas gracias a todos y a ti Alex por confiar en mí Uno de los mejores DJs jóvenes, que aunque ya sea el viejito, que no es de los jóvenes, el DJ Raya, Raya, de Ormés del Radio Y también pues, a todos los equipos que conforman la radio, al señor Rincón Pero a ver, a todo el equipo de ustedes, pero él es el DJ que representa la estación, pero ahorita Pues muchas gracias a todos ustedes, gracias gente de High Energy Y gracias a toda la gente de Lita Budisco, gracias a los amantes de la buena música Gracias, esto lo hago de corazón por todos ustedes, muchas gracias Para Daniel de México, muchas gracias para Arnulfo Valles Para Daniels, le va a entregar el señor Alejandro Mendoza su reconocimiento Para DJ Cronos, fuerte aplauso para Cronos DJ Chacal, Carlos Mendoza, fuerte aplauso para DJ Chacal Bien, muy bien Un gran DJ, felicidades Aquí tenemos la presencia de Guillermo Nava, de sonido de Flerz Aquí está un representante, muchas gracias y felicidades Para The Flerz, la magia disco Aquí viene el nucleopatra, a ver Le llamamos nuevamente A ver, Gerardo Japeral Un aplauso para Pacheli Ahí va una camisa y unos discos Ahora se discute Raúl Sierra Bacheli En Anomix, claro que sí Sonido Pointer Claro que sí Skipper, a ver Aquí Muy bien Para el Xpidera, sonido Skipper Muchas gracias Para un gran equipo de luz y sonido de aquí de la zona Él es Black Star El DJ oficial del Back to Disco de Estéreo Cien, nada más y nada menos Genaro Arias A ver Alex, adelante Ok, este reconocimiento de Cristal es para una persona muy importante Que los verdaderos conocedores de como iniciamos esto de los mejores dibujantes Es para el señor Rakufi Él tiene una trayectoria La verdad, mi respeto, para mí es un atago que este día Él tiene muchas ocupaciones Él se dedica a muchas cosas ahora en estos tiempos Pero nos hizo un espacio Una para que lo recordemos De hecho yo tenía mucho tiempo de no verle Y qué bueno que vino con su esposa y su hermano A recoger este reconocimiento Los verdaderos conocedores de los dibujos de antes De las propagandas El señor Ruinas no se pudo presentar por trabajo Pero ahí viene por favor Un aplauso por favor para el señor Rakufi Bueno pues quiero agradecer a Alejandro Pues este reconocimiento que cuando en aquellos años nos encargaban los trabajos Nunca pensamos que todo esto fuera a trascender tanto Y bueno pues viendo este ambiente que nos hace recordar aquellas épocas Me da mucho gusto que siga vivo Y me da mucho gusto el esfuerzo que se han haciendo ustedes Pues para que esto siga vivo Entonces me da mucha emoción haber sido parte de todo esto Y esto también se lo invito a ver Muchas gracias ¡Ajá! Ok, mi reconocimiento para Juan Manuel Reyes Otro lista Bueno, a ver Rápidamente Esta noche hay muchos DJs Ahorita nos vamos a curar En el otro set Vamos a seguirles dando reconocimientos Ahora me toca mi turno Este turno se lo voy a dedicar especialmente A mi hijo A ver Perdón 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 La verdad siempre me viene Y nunca me acuerdo Perdón, disculpo Ya sabés Como dicen en el chat Que son malgrimas de cocodrilo Ok Yo quiero expresarte lo delico De muchas gracias Bien, a ver Que se escuche ese aplauso Para padre e hijo El señor Alex Mendoza Y el Junior ¡Gracias!